A donde voy está el 10 sobre 10, que les da la bienvenida, con la música del alma, el sentimiento y orgullo nacional. Saludos a amigos de todo el mundo, hoy jueves 10 de noviembre del 2021, programación 10190. Estamos saludando a Don Fausto Naranjo, de la orquesta, banda, show Tucusitos, en la ciudad de Bachachi. Felicidades, un abrazo grande. También tenemos a Patti Orquera, en el primer bloque musical de este 10 sobre 10. Y recordándoles que la saludo, la tire usted también, haciendo ejercicio, por tantísimo. Dejaos, Préndate, Cárate, Defensa Personal, excelentes instalaciones, profesores. Bueno, en Carcelén, aquí se encuentra. Así que sus hijos, bien formaditos, como no. ¡Adiós! ¡Bailamos! ¿Dónde está la Asociación 28 de Noviembre? ¡Arriba en las palmas! Asociación 28 de Noviembre, el mercado de Conocoto. Ese es mi Ecuador, bien sabroso. ¡Adiós! ¿Dónde está la Asociación Mariscos? ¡Arriba en San Palmas Mariscos! ¡Eso! ¡Asociación Frutas! ¡Asociación Frutas! ¡Muy bien! Amor, yo te conocí, mi amor y corazón te di Y ahora me duele el saber que nunca me has amado a mí La decepción que me llevé al saber que eras así Mi amor y todo te entregué, solo desprecios recibí Que de que te fuiste de mí, me quedé sola sin ti Solo así yo superé tus desprecios con amor Ahora soy otra mujer, un nuevo amor yo encontraré Un varón mejor que tú y que me dé todo su amor Y para que lo bailen, mi linda gente En La Catunga, Apato, Riobanda, Cuenca, el Ecuador entero ¡Disfrútalo! The House Fight Academia de Artes Marciales Karate, Fox, Kickboxing, MMA Inscripciones permanentes abiertas Entrena Karate desde los 4 años Horarios de elección Estamos ubicados en el norte, en Carcelén, Avenida Isidua Llora En el centro, calle Vargas N13-112 y Arenas Frente al Colegio Mejía Homeodent Tratamientos Odontológicos Integrales Personalizados Edificio Clínica Central, Consultorio 5 Emergencias, las 24 horas del día Teléfonos, 2-5-60-6-15 Celular, 0991-450-821 Homeodent Atención Profesional Personalizada Salud Odontológica Familiar A sus órdenes Yo soy un artista 10 sobre 10 Fin de año y Martín Osorio también En el programa del día de hoy ¡Qué buena cosa! Atención Odontológica y no Mioden Sensacional Atención para toda la familia Gracias amigos, que la pasen bien bonito Y que disfruten el programa Estamos preparándonos para fiestas de Quito Y también para recibir al niño Dios Ábreme la puerta Ábreme la puerta Que yo quiero entrar Y después que entre Ábreme, ábreme Vuelve a cerrar Y después que entre Vuelve a cerrar Alegría, alegría, alegría El niño Jesús bendito Con nosotros estará Con nosotros estará Cantemos con alegría Pero con felicidad El niño Jesús bendito Con nosotros estará Con nosotros estará Ya nuestro Jesús llegó Llegó con mucha alegría Lo recibiremos todos Cantando el Ave María Cantando el Ave María Cantemos con alegría Pero con felicidad El niño Jesús bendito Con nosotros estará Con nosotros estará La gaita llevó Los tramos La vida que vuelve Vuelve la parranda En noche de reyes Todo el mundo canta Aquí tiene todo Todo lo que quiere Y sus navidades Siempre son alegres Hay otros muy pobres Que no tienen nada Son los que prefieren Que nunca llegan La vida que vuelve El Olay La visor del año El Olay Uno van alegres Dos Y otros van llorando Fuiste mi gran amor Yo no sé qué te pasó A mí Y ahora triste Por siempre estaré Sin tener Tu querer Tu querer Fuiste mi gran amor Yo no sé qué te pasó A mí Y ahora triste Por siempre estaré Sin tener Tu querer Busco en tu recuerdo Gran ilusión Y al saber Que tú Aún me quieres Pienso que no a mí Regresarás Espero no te arrepentirás A recordar Nuestro gran amor Y si algún día Tú quieres volver Venga a mí Te esperaré Nació ecuatoriano Y siempre lo será Ecuador su patria Porco su corona Omiovent Tratamientos odontológicos integrales personalizados Edificio Clínica Central Consultorio 5 Emergencias Las 24 horas del día Teléfonos 2 5 5 60 6 15 Celular 0991 450 821 Omiodent Atención profesional Personalizada Saludo odontológica familiar A sus órdenes Volvemos a encontrarnos Después de hacer muchos meses Tu evento Tu concierto Tu impulso de marca Juegos Concursos Edwin Ernesto Terán Hagamos algo distinto Diferente De calidad 0984095243 Tu evento virtual Más cerca Edwin Ernesto Terán ¡Que viva Ecuador! Compartir el escenario con este man Es una aventura Este es mi animador favorito Dígalo Haz otra vez el enlace en vivo Y vuelvo en la vez 10 sobre 10 Las estrellas Los artistas Con la música del alma El sentimiento y orgullo nacional El emperador Y simplemente Mari Bien Que vengan al programa Apoyamos Envíenos a propósito Su saludo de navidad De cualquier parte del mundo A través del WhatsApp Sí 09-8469-7184 Es nuestro teléfono Para que envíen su saludito Que sea el puente del 10 sobre 10 Para que envíen ese abrazo Que tanto, tanto Lo necesitan En nuestro Ecuador A través de esos 10 sobre 10 38 años Tengo un amorcito prohibido Que es fuente pura de amor Estoy loco y perdido Por sus labios en flor Vuelve amorcito prohibido Que lejos de mí te encuentras Lejos de mi corazón Está mi amorcito prohibido Vuelve amorcito prohibido Que lejos de mí te encuentras Lejos de mi corazón Está mi amorcito prohibido Deja que mi alma te diga Y que mis labios pronuncien Y que mis labios pronuncien Este inmenso amor Que nace del corazón Esto no es una ilusión Esto no es una pasión Esto es un gran amor Que me dio tu corazón 10 sobre 10 Ya sí, recuerdo Buñequita de mi sueño Capullito de morro Buñequita de mi sueño Capullito de morro ¿A dónde te fuiste niña? Cuenta de mi corazón ¿A dónde te fuiste niña? Cuenta de mi corazón Vuelves palomita blanca Quererme con vaso Vuelve pronto Te suplico Acaba a mi padecer Vuelves palomita blanca Quererme con vaso Vuelve pronto Te suplico Acaba a mi padecer Vuelve palomita blanca Quererme con vaso Vuelve palomita blanca Quererme con vaso Vuelve pronto Te suplico Acaba a mi padecer Vuelve pronto Rito Y seguimos avanzando Con más fuerza y sabor Te lo dice simplemente Mariana Pudier Yo amo al Ecuador Toda la vida Porque aquí yo empecé a ser artista The House Fight Academia de Artes Marciales Karate Fox Kickboxing MMA Inscripciones permanentes Abiertas Entrena Karate Desde los 4 años Horarios a lección Estamos ubicados En el norte En Carcelén Avenida Isidro Ayora En el centro Calle Vargas N13-112 y Arenas Frente al Colegio Mejía Homeodent Tratamientos odontológicos integrales personalizados Edificio Clínica Central Consultorio 5 Emergencias Las 24 horas del día Teléfonos 2-5-60-6-15 Celular 0991-450-821 Homeodent Atención profesional personalizada Saludo odontológica familiar A sus órdenes Un temita de Quito Bien Y también Marivella Gracias Su participación Cerrando El programa El día de hoy De este jueves 10 de noviembre Si señor Ya se escucha El que viva Quito Arreglemos las casas Las calles Cuidado con los sumideros También importante Porque no se sabe cuando llueve A los habitantes Y a los turistas Yo los invito Contra una amistad Y cordialidad Que vengan a Quito Para celebrar Feliz cumpleaños De mi ciudad Que si con un flor Que mucha hermandad Que si todos juntos Viva mi lindo Quito Que si con un flor Que mucha hermandad Que si todos juntos Viva mi lindo Quito Una guitarra hay que ver También una copita Una guitarra hay que ver Y también una copita Que a mi linda comadrita Le vamos a festejar Que a mi linda comadrita Le vamos a festejar Le vamos a festejar La santita nos dará Bastante chicha de forra La santita nos dará Bastante chicha de forra La san que es bien chumadora Para con gusto bailar La san que es bien chumadora Para con gusto bailar Para con gusto bailar Marivella Y donde hay la mejor chicha En Cuenca En el oriente Y en Río Bamba Donde hay la mejor chicha ¡Huevona! En Cuenca ¡Saludos! Les dice adiós O diez sobre diez Las estrellas Los artistas Con la música del alma El sentimiento Y orgullo nacional Luis Ernesto Terán Edwin Ernesto Terán El diez sobre diez Se pasó